y hola gente ya estamos aquí y bueno vamos a ver si terminamos de hacer esto que estábamos haciendo aquí vamos a ver aquí vamos a seguir cerrando todo esto esto es que no sé si ese es que lo suficiente el centro para ver vamos a ver dejaremos menos al ver mucho picho por aquí arriba ok a ver a ver como hacemos esto a ver como hacemos esto a ver como lo hacemos a ver porque esto lo que tengo son esto lo que tengo son y este lo podíamos hacer así por lo menos es claro vamos a bajar abajo aquí no sé si pone ríste vamos a ver 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 es que no veas que negro se ve tengo que hacer lo de otro material que no sea tan bueno bueno vamos a bajar abajo y vamos a coger y vamos a hacer cristales vamos a ver que es lo que nos interesa para el suelo y aquí haremos luego una puerta a ver a ver a ver no hemos dicho que bueno este sí y aquí pues también aquí tenemos solo 19 y no tenemos ni arena ni nada o sea que vamos a coger esto aquí 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 y vamos a coger la pala y vamos a coger vamos a coger digamos la pala aquí aquí y bueno tenemos una solo vamos a ir acá a ver no nos podemos ir que haya que haya bastante que haya bastante allí vamos vamos a ir allá vamos a ir allá a ver todas las paredes aquellas a ver lo que pasa por allí vamos a ir allá vamos a ir allá vamos a ir allá y vamos a ir allá Vamos a dormir un poco A ver Ok 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. vamos a ver que vamos a coger esto y como es normal vamos a tapar aquí aquí y aquí y aquí aquí vamos a poner la cama y ahora bajamos vamos a empezar por aquí el carbón para ir quemando aquí 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 va a dejar así porque tenemos que ponerle el otro bueno aquí está sonando aquí está sonando está sonando la alarma ahora pero bueno nosotros vamos a seguir aquí con lo nuestro a ver a ver cómo se nos da esto a ver a ver a ver ahí y seguimos bajando y bueno y no sé cómo no sé cómo llevábamos esto bueno aquí teníamos a ver a ver porque es que no dos aquí eran dos a ver a ver los a ver a ver a ver a ver ok 4, 5, 6, 7, y el otro viene ahí. 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 5, 7, y el otro viene ahí. 6, 7, y el otro viene ahí. 6, 7, y el otro viene ahí. 6, 8, y el otro viene ahí. 7, 8, y el otro viene ahí. 7, 8, y el otro viene ahí. 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 Gracias.